Saludos, bienvenidos a otro Sunday Cooking. Mi nombre es Jorge Blanco. Hoy presentaremos un plato de nuestro Sunday Cooking Quickies y se llama Bulgogi. El Bulgogi es un plato tradicional del norte de Corea, aunque se desarrolló mucho también en el sur, en restaurantes de comida clase alta, tanto como restaurantes y lugares de comida rápida. Bulgogi viene de bul, que es fuego, y gogi, que es carne, así que es una carne que se va a cocinar en un fuego bastante alto. Lo importante y lo interesante es cómo se corta la carne y cómo se marina para que obtenga todos sus sabores. Este es el plato favorito de mi hija, así que tuve que aprender a hacerlo y lo voy a compartir en el día de hoy con ustedes. Así que a ponernos el delantal y vamos a aprender a hacer el tradicional Bulgogi. Utilizaremos dos libras de carne, cuatro cucharadas de salsa de soya, dos cucharadas de aceite ajonjolí, dos dientes de ajo, dos cucharadas de azúcar negra, una cucharadita de sriracha y jengibre. Para hacer Bulgogi, usted en realidad puede utilizar cualquier tipo de carne. No hay una carne específica para hacer este plato porque el nombre viene de carne al fuego, así que es cómo se cocina la carne. Usted puede usar sirloin, ribeye, new york, puede utilizar hasta pollo o cerdo, churrasco. En el día de hoy vamos a utilizar un pedazo de filete que es el bud y básicamente es porque lo tenía disponible, así que lo voy a aprovechar para hacer este plato. Pero cuando usted lo vaya a hacer, escoja usted el corte de carne que más le guste y el que se le haga más fácil para cortarlo. Así que vamos a ver cómo se prepara esta sabrosa receta. Así que lo primero que vamos a hacer es comenzar a quitarle la cáscara al jengibre. Con mucho cuidado y utilizando un buen cuchillo podemos ir pelándolo poco a poco. Usted también puede utilizar un pelador, en realidad lo que se le haga más fácil. Así que cuando lo tengamos ya listo, simplemente buscamos un rallador y comenzamos a rallar el jengibre. Tradicionalmente el bulgogi se prepara un toque picante, pero esto es opcional. A mí personalmente me gusta utilizar siracha. Si usted quiere y a las personas que van a comer no le gusta el pique, simplemente ponga la siracha o cualquier otro pique en la mesa y después que lo prepare, cada uno le voy a dar su toquecito particular. De lo contrario, el pique se lo vamos a añadir al marinado en el momento en que se junte con la carne y con todos los demás ingredientes. Así que para preparar este sabroso marinado, vamos a ir añadiendo la soya, el aceite de ajonjolí, añadimos el azúcar, un toquecito de siracha y poco a poco vamos añadiendo el ajo. Usted puede cortarlo, molerlo, machacarlo. Echamos todo el jengibre y procedemos entonces a batirlo todo bien para que se integren todos los ingredientes. Ya con el marinado listo, lo que vamos a hacer es cortar la carne. Así que con un buen cuchillo, lo que estamos buscando son cortes bien finos. Lo más fino que podamos cortar esta carne, ya que no estamos buscando cocinarla en pedazos grandes. Son simplemente unas lascas de carne parecidos a lo que es un carpaccio. Así que cortamos toda la carne, lo más fina posible y la vamos entonces poniendo aparte hasta que la terminemos de cortar completa. Así debe lucir toda la carne ya cortada. Las casfinas y listas para entonces echar en el marinado. Lo que vamos es a integrarlo todo, mezclarlo todo bien. Usted puede usar una cuchara, puede usar sus propias manos o las pinzas que estoy utilizando en este momento. Luego de que se mezcle todo bien, vamos a dejarlo reposar en este marinado por aproximadamente 45 minutos a una hora. Luego de que pase una hora, vamos entonces en un sartén caliente a ir colocando poco a poco estas lascas de carne. Usted puede añadirle aceite de oliva si así lo desea. En este caso que estoy utilizando un sartén de teflón, yo personalmente no le añado aceite a menos que así lo necesite. Vemos como ya la carne se va cocinando y como la carne es tan fina, se va a cocinar relativamente rápido. Así que es cuestión de voltearla para que se termine de cocinar por los dos lados y la vamos entonces sacando aparte. Aquí en este sartén yo añadí solamente la mitad de la carne, ya que no queremos añadirla toda y que esto entonces no permita que se cocine correctamente. Así que vamos a ir sacando la carne en un envase, la vamos colocando poco a poco y ahí podemos entonces continuar cocinando el resto de la carne. Si usted lo va a servir en su casa al centro, simplemente le pone un toquecito de cebollines. Si lo va a servir en platos individuales, vamos colocando entonces la carne y puede acompañarlo con unas zanahorias salteaditas en aceite de oliva y ajo y un poquito de arroz blanco. Y aquí el sabroso bulgogi coreano. Bueno, espero que hayan disfrutado de este Sunday Cooking. Nosotros definitivamente nos saboreamos el bulgogi. Estaba sabroso. La combinación de sabores y aromas es espectacular. Estoy seguro que a ustedes cuando lo preparen les va a encantar. Así que suscríbanse a nuestro canal. Continúen viendo nuestros videos para que no se pierdan ninguno. Vienen muchas cosas bien interesantes y recuerden que cualquier día de semana es un domingo familiar con la receta de Sunday Cooking y Jorge Blanco.